Estamos con Horacio y con Falk, él es un viejo conocido de Trotamundo, referente a todo lo que es el tiro y la caza deportiva, pero ahora en Trotamundo Mascota nos encontramos con Falk. ¿Quién es Falk acá? Falk es un proyecto de cazador de la revista Weekend, o sea, es un cachorro que se siguió desde la gestación de la madre, se hizo toda una experiencia, inclusive con productos, o sea, Royal Canin aportó todo lo que era alimentos, la madre se alimentó con ese producto desde su gestación, y bueno, fue el proyecto de cazador de Weekend, fue algo que se siguió durante un año, en total, desde que el perro se gestó, luego su nacimiento, 45 días después, después seguimos con todo lo que era la etapa de aprendizaje, trayéndolos a un club de tiro como para que aprendiera, toda la crianza, todo el juego con distintos elementos, con plumas de perdiz, y distintamente de que Falk tiene una gran genética, realmente es un perro muy bueno en cuanto a lo que es la cacería, vos viste las fotos de Weekend, donde tiene una postura, en aquel momento se lo denominó la flecha naranja por su forma de marcar, y tiene una virtud, que es, le ponen una cámara delante, el perro se queda quieto, no hace nada, es un galán, y algo que tiene es que espera, fundamental en esta raza es que espere a su dueño para que llegue a la perdiz, y otra de las cosas es, este es un perro que está en mi casa, es un perro que duerme con mi hija, cuando sale al patio y llueve, levanta las patas y no le gusta, se siente totalmente a disgusto, y cuando va al campo la genética puede, se embarra, se tira en todo lo que es bosta de vaca, se revuelca, se embarra, no hay manera, o sea, cómo, qué diferente, un perro de ciudad que duerme con mi hija, que es totalmente mimado, en el campo disfruta, con esto lo que quiero decir es que el perro tiene eso en su genética, lo disfruta plenamente, disfruta marcarle al dueño, disfruta, este, cuando el dueño abate la presa, disfruta atraerlo, Foll particularmente, es medio reacio atraerlo, tengo que reconocerlo, todos mis pointers fueron reacios atraer, tal vez por la sangre que tienen, terminan con una presa, la muestran, la traen un poquito, y siguen buscando otra, no es lo correcto, pero es lo que hace mi perro, es así, es un excelente perro de muestra, trae cuando se cae a una laguna, trae cuando se cae a un matorral, pero si la perdiste, está a la vista, ya sabe que el dueño va, la busca, la agarra, la muestra, la deja, y sigue corriendo, a buscar su próximo placer, y bueno, como habíamos hablado con vos, Andrea, es el perro de mi casa, es el perro de mi familia, o sea, yo lo disfruto todo el año. Obviamente, es tu mascota, y también tu compañero de trabajo, cuando es necesario que así sea. Y aparte de eso, es fundamental, yo te lo digo, es fundamental, poder trasladarlo con seguridad, muchos kilómetros, para llevarlo a cabo. Eso te iba a decir, ¿no es cierto? Porque es bárbaro, estás en casa, lo tratás como una mascota más, pero cuando tienen que ir al campo, ¿cómo lo llevas? ¿Lo llevas encerrado? ¿Lo llevas suelto? Mirá, o sea, generalmente la gente tiende a decir, no, es mi perro, entonces le pongo un colchoncito, lo pongo atrás, y el perro va tranquilo. No, señores, no se engañen, estos perros pesan entre 25 y 27 kilos, en caso de una colisión, el perro impacta a 400, kilos, se transforma su masa según la velocidad que nosotros vamos, en 400 kilos, nos puede matar, se va a matar, él, el llanto va a ser doble, entonces, yo lo que les aconsejo es, el perro, dentro del vehículo, en un lugar protegido, yo, este, tengo una jaula, una jaula probada por el IATA, muchos dicen, ¿para qué quiere una jaula probada por el IATA, si yo nunca lo voy a llevar en avión? no, 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 señores, este, si está probada por el IATA, lo que quiere decir es que tiene la resistencia necesaria, que tiene los materiales que conviene, y por otro lado, es nuestra mascota, y, por otro lado, también es nuestra vida y nuestra seguridad, cuando lo llevamos adentro del vehículo, si tenemos una camioneta, la jaula va, en la caja, totalmente protegido el perro dentro de ella, y si tenemos un vehículo como el mío, FOL tiene un tamaño muy grande, o sea, es de los pointers más altos, con lo cual es grande, la jaula no entra en el baúl, yo tengo este auto que es mediano, a pesar de tener un gran baúl, no entra, y como viajamos juntos, a veces parece hasta, como diría Serrat, algo medio loco, pero vamos charlando, porque son 300 kilómetros, con alguien tengo que hablar, como el perro no me contesta, está bárbaro, todo lo que digo tengo razón, no hay ningún tipo de problema, ni de ficción, el compañero ideal, no, es el compañero ideal, algún ladrido de vez en cuando, es lo único que tengo, si querés Andrea, te muestro como yo tengo, diseñada la jaula, con un barco, no me gusta, lo demás,